El programa Paracinema se ha organizado desde una exploración de la relación del cine con la performance, en concreto para esta serie de eventos en Tabacalera. Partimos de una charla alrededor del concepto de Paracinema, que es la línea de investigación que he desarrollado en los últimos siete, incluso más, diez años, podría decir, y que ha combinado en una publicación hace dos años, es el tema de mi tesis, y ahí se explora la desmaterialización del cine en una diversidad de prácticas artísticas, entre ellas la performance y otras tantas. Entonces, en el programa Paracinema para Tabacalera hemos intentado focalizar este vínculo entre las prácticas cinematográficas y la performance. Y, bueno, aparte de la charla, hay también una conferencia-diálogo con Isabel de Naberán y Leire Vergara, se titula Los tiempos del montaje, y culmina el programa aquí en Tabacalera con una performance que presentamos Max Lequén y yo, que se titula A Piece of Broken Mirror Suspended on a Stream. El programa continúa después en Bulegua, en Bilbao, y ahí presentaremos un proyecto sonoro de A Tigre. Después otro proyecto que organizamos, Rafael Martínez del Pozo, que es A Tigre, su proyecto musical es A Tigre. Otro proyecto sonoro que tenemos entre los dos es Leve, grabaciones de campo, que cuenta ya con dos publicaciones sonoras en las que invitamos a artistas de diversa índole a realizar piezas sonoras en un lugar concreto. Y el programa culmina con una performance mía que se llama We Only Guarantee the Dinosaures. Bueno, el proyecto se llama Operation Rewrite, que es un expresión borrowedo de William Burroughs, como lo que más interesante en la cultura, también borrowedo de William Burroughs. Creo que el centro de este proyecto es un interés entre Esperanza y yo, que no se empezó como un proyecto artículo, como ideas, como friendship. Y luego, en un momento, decidimos comenzar a hacer una serie de videos cortos online con un cierto número de reglas. Ellos tenían que ser 45 segundos cada vez, con 15 segundos de black. Y luego, trabajando en este proceso, ciertos objetos comenzaron a crocargar en estos videos, que nos identificamos como una parte de cinema, como una expansión de cinema. Y la pregunta, ¿qué es cinema? Porque cinema es siempre el sujeto de este trabajo cropped up. Y los objetos se han llevado a un expositor, dos exposiciones, y un intervención en uno de esos exposiciones led a una performance, que ha llevado a cinco performances ahora, cuatro o cinco. Sí, sí, sí. A partir de que nosotros probablemente definimos esto como un proyecto de performance, pero podría cambiar de nuevo. Es básicamente un constante exploración de los limitantes de cinema en línea con el desarrollo de Esperanza en el paracinema, y algunas ideas de mis ideas sobre el relativo de la vida con el cinema específico, en un poco diferente, pero paralelo, dirección. Sí, también uno de los temas que más nos preocupaban desde el principio y que en esas piezas de vídeo cortas que hacíamos para internet eran los mecanismos de asociación del montaje y cómo eso se relaciona con el acto de escritura o con el acto de lectura también. Entonces, no sé, queríamos relacionar un poco esto de ahí también, el nombre de Operation Revive y los espacios en negro, que nos interesaba mucho como lugares radicales de expropiación del significado, lugares para el espectador. Entonces, bueno, en los vídeos ya teníamos ese elemento como algo muy importante y es lo que luego hemos ido trasladando, como decía Max, a otras piezas, más de instalación que hicimos incluso objetuales, algunas de ellas, en un par de exposiciones, tres exposiciones que hicimos, o sea, como exposiciones con trabajos artísticos, y tras eso, pues sí, hemos ido enfocando cada vez más el trabajo en performance, porque parece que es ahí donde realmente podemos trasladar todos esos elementos que nos interesan del cine y a la vez la performance tiene, a veces son trabajos que están como entre la performance y la instalación realmente, realmente. Entonces, creo que en ese sentido nos da más juego. Y bueno, en esta última performance, A Piece of Broken Mirror Suspended on a String, estábamos hablando en este, bueno, en primavera empezamos a hablar de la posibilidad de hacer una película. Entonces vimos esta película que era un proyecto de, se llama Witch's Cradle, una película de Marcel Duchamp y Maya Deren, que, bueno, era un proyecto que quedó inacabado, ¿no? La película es como una primera parte de algo que nunca llega a terminarse. Entonces nos pareció interesante cómo utilizaba también objetos domésticos, como nosotros también hacemos, utilizamos muchos objetos domésticos de la vida cotidiana en las performances. Y bueno, nos pareció interesante para, o sea, de una forma muy poco ambiciosa, ¿no? Pero, de alguna manera, retomar esos elementos que se usan en esa película y llevarlos a un lugar que a nosotros nos interesa. Pero bueno, empezó como siendo más... En algún momento nos dimos cuenta de que, de momento, no íbamos a poder hacer esa película y se nos ocurrió utilizar como punto de partida esa película de Witch's Cradle, ¿no?, para la performance. Que al final, de todas formas, I think we twisted it somehow. I think we went beyond twisting it. We watched the film a few times, we saw what was there, we took what we liked and then pretty much forgot about it and went off with these elements in our own direction. And I'm looking forward to, when we've done the performance, to sitting down and watching the film again and seeing what the correspondences actually are. I think it's... Another important element of operation we write is the notion of intuition and maybe starting from a certain point but not following our noses, following our dreams, following whatever we can get hold of and seeing where we end up. These sort of jumps or acts of faith are very important and this time we're doing it for the first time with something quite concrete, like someone else's work, so it'll be interesting to see how it ties up in the end. Ayer hablamos un poco de la idea de esta primacía durante el siglo XX en torno a las diferentes disciplinas, pues la escultura, la pintura, el vídeo y cómo todo esto realmente se ha ido desplazando para dar lugar a lo que se puede llamar ahora de un modo totalmente contingente prácticas artísticas. Y yo creo que ahí el cine, como cualquier otra disciplina, se puede plantear no como disciplina, sino más bien como una potencia abstracta. Y en ese sentido yo creo que esto vincula totalmente la idea de paracinema y su posibilidad de expresión en cualquier forma de arte más allá de su aparato tecnológico y el proyecto Operation Revive, por ejemplo. Entonces yo creo que partiendo de la idea de cine, de esa potencia abstracta, igual que la idea de arte, es una potencia totalmente abstracta, una abstracción muy potente. Yo creo que a partir de ahí lo interesante es trasladar las propiedades del cine, la materialidad, cuando digo materialidad me refiero a una materialidad no física, claro está, o sea, la resonancia luminosa en el espacio, donde empieza la pantalla y donde no, o sea, la luz rebota y crea otra plasticidad en el espacio, una cosa medio magnética. Entonces yo creo que partiendo de ahí, esa de que cine realmente, la idea de montaje, ¿no? Cómo se relaciona con los mecanismos, de, o sea, simplemente la percepción en la vida cotidiana, Ya lo decía William Borros, que estamos siendo continuamente, esa percepción está siendo continuamente interrumpida por factores aleatorios, ¿no? Cuando voy por la calle, de repente oigo este ruido por aquí, o entra alguien por la puerta, en fin, todo esto ya es como una forma de montaje que ya existe en la vida cotidiana. Entonces creo que que atendiendo a estas pequeñas conciencias, ¿no? De cómo el cine es algo que supera un medio tecnológico, se puede trabajar en expandirlo más allá de sus límites. This sort of false difference between the domestic and the, or not false, but this impulse difference between the domestic and cinema, you know, the image, this sort of tension, or this limit is a fulcrum, which a lot of what we do circulates around, and sort of drawing the image, drawing cinema down into daily life, and then projecting objects, or intercutting objects, as Esperanza was describing, along the lines of cinema. Claro, la proyección es algo que no consiste simplemente en lanzar unas imágenes procedentes de una película sobre una pantalla, sino que proyectar también significa procesos mentales, procesos como planificar, o procesos que tienen acciones físicas que tienen que ver con un esfuerzo del cuerpo, como arrojar, lanzar. Entonces, aparte de eso, está lo que llamaba Benjamin el proceso alucinógeno de la lectura, de la lectura de textos, que tiene que ver con... cuando yo estoy leyendo un texto, mi lectura no se basa en una serie de palabras que ha escrito una persona, sino que lo que hago es proyectar mi pensamiento, y es en esa proyección de cómo yo lo estoy interpretando y lo que esa persona ha escrito, que es ahí en esa especie de montaje otra vez que tiene lugar esa cosa que tiene que ver con la proyección, cinematográfica también, y otra vez con los espacios en negativo. Entonces, bueno, por comentar otra vía de expandir, de cómo se podría expandir los límites del cine hacia otros sitios.